¡Hola QuinoBusiness! Esperamos que todos estéis bien. Pronto volveremos con más fuerza. Este partido lo ganamos en equipo. Juntos Podemos. Somos unos campeones. Dentro de nada. Podremos volver. A jugar. Y a divertirnos. ¡Juntos! ¡Ánimo! Quería dar muchos ánimos porque lo estoy haciendo muy bien. Y este partido también lo vais a ganar. ¿Vale chicos? Espero que os lo estéis pasando bien con vuestros padres. En estos días de encierro. Pronto volveremos a estar listos para jugar a fútbol y rapar a malos. ¡Ánimo campeones! ¡Nos vemos pronto! Este partido lo vamos a ganar. ¡Ánimo! Todos juntos. ¡Saldremos! Espero que estéis muy bien. Lo estoy pasando muy bien con los padres. ¿Vale? Y que nada. Que dentro de poco estaríamos fuera dando guerra. Y tipo, damos el balón. Y que un beso fuerte. ¡Vamos chicos! Que cada día que pasa, es un día menos que nos queda de estar encerrados. ¡Hola amiguitos! Quedaros en casa. ¡Saludar a vuestras familias! Me echo mucho de menos que no olvides. ¡Hola a todos! Espero que estéis todos bien y os estéis cuidando mucho para que ya dentro de nada, que queda muy poquito, volvamos a disfrutar todos juntos dentro del campo como nos gusta. ¡Ahora más que nunca tenemos que ser un equipo! Pronto estaremos en el campo animándoos. ¡Un, dos, tres! ¡Soy bien!